De los 680 puestos policiales del país, solo 200 pertenecen al Ministerio de Seguridad. Eso quiere decir que no tienen la capacidad de intervenirlos, ya sea para reconstruir delegaciones completas o en algunos casos para hacer remodelaciones. A través del préstamo BID estamos incorporando 21 millones para la mejora de la infraestructura policial, que es el elemento que cuesta más trabajar. Recordemos que de las 680 delegaciones que tiene la fuerza pública en todo el país, solo 200 pertenecen al Ministerio de Seguridad Pública. Estamos tratando que aquellas que están en manos de municipalidades y asociaciones de desarrollo sean donadas en favor del Ministerio de Seguridad para podernos nosotros hacer cargo de su mantenimiento correctivo y preventivo con nuestro presupuesto. En las áreas alejadas de la capital es donde se presentan los problemas más graves. Puestos en la frontera norte están prácticamente abandonados y en pésimas condiciones. De igual forma ocurren algunas pequeñas comunidades de Guanacaste y el sur del país. Pues se da un deterioro de la infraestructura. Por lo tanto, también la infraestructura de las delegaciones es una de nuestras áreas de trabajo, pero quizás la más lenta en cuanto a ver resultados. Hoy sí vamos a terminar este año con una fuerza pública al 100% de sus efectivos con el chaleco antibalas, que creo que es lo más importante para velar por la integridad de nuestros efectivos. Una vez que seguridad pública pueda tener en sus manos las 680 delegaciones, se podrán ofrecer mejores condiciones de trabajo para los oficiales de la fuerza pública.